La cara o el vestidor, lo que tengas en tu casa, dijiste, bro, ¿qué me pongo para la roca a salvo? ¿Por qué elegiste eso? Porque por el rubio tuyo. Porque está muy explotado el rubio. Explotó el rubio. Sí, sí, ahí está. Y entonces dije, para hacer juego contigo. Qué lindo que... ¿Me dice? ¿Sabes lo que dice la gente del control? Esos que son hombres, y que ustedes los hombres se tapan. ¿Qué dice? Que mientras yo te estaba haciendo el chivo, me estabas mirando la colita. ¿Y cuándo recién te vieron? Te vieron los cámaras. Yo sería incapaz. Incapaz de no mirarla. Pero vos sabés que tengo un cierto atractivo, ¿no? ¿Sí? Por vos. Ah, claro. Sí, bueno, pero me lamento. ¿Tarde? No, no. En vivo, en vivo. Llegaste tarde. Uy, está comprometido. Pero tengo tiempo, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Me podés esperar? Yo puedo esperar. Ah, bueno. Ya esperé tanto. Claro. Qué jael. ¿Cómo vas a Mar del Plazo? Dios mío. ¿Cómo va la vida? Muy bien, muy bien. Muy pronto se cumple un gran sueño para mí. Sí. Y ya sabés de qué estoy hablando, obviamente. Tú lo dijiste muchas veces en este programa, hace varios años, tu sueño de... El poder estar con tu mujer en un mismo espectáculo. Vos sabés que esto lo dije en una nota que me hicieron hace unos cuantos años, la gente de la revista Gente. Y salió publicado. Y salió publicado. Dije, no quisiera partir sin antes compartir un escenario con Fede. Con Fede hicimos una película hace muy poco. Sí, claro. Ya lo saben ustedes. Se tiene en enero. Junto al mar. Exacto, rumbo al mar. Rumbo al mar. Y entonces Fede me dice, pero viejo, estuvimos cinco semanas juntos. Pero es una película, es muy distinto. Fede, en la película, ¿cuántas veces dijeron, no, no, va de nuevo, va de nuevo, va de nuevo? Cuando haces una tira en televisión, te equivocás, ponen una luma, va de nuevo. En el teatro no hay va de nuevo. En el teatro sos vos la gente. Si rematás mal un chiste, nadie se ríe. Si no entraste con la emoción en una escena, nadie se emociona. Esa es la única verdad. Por eso yo no quiero hacer... Vengo de visita con todo gusto, pero no quiero hacer más televisión. Tampoco quiero hacer más cine. Hice esta película por Fede, porque era una historia hermosa de un papá con un hijo. Pero nada más, no quiero hacer más cine, no quiero hacer más televisión. Pero televisión es venir a charlar con... A charlar con los compañeros, con ustedes. Ah, claro, no. Pero no a trabajar en una tira. No, a trabajar no. Pero te sacaste, a ver, te sacaste, te vas a sacar ahora ese gusto que vos decías de trabajar con Fede en tu escenario, porque también te sacaste, porque eso te lo cumplió. Lo cumpliste que fue tener a tu hijo Mariano de productor. También. O sea, con Mariano te lo pudiste... O sea, lo cumpliste. Lo tuve con... Y ahora te falta el de... Ahora es con Fede. Con Fede. Pero además, viste, con Fede y la mamá de Fede. Claro, claro. Ese es el punto que nos interesa a todos. A ver, dale, aquí estoy. Y claro, bueno, a ver. Y respondo a todos. Tantas cosas pasaron en el medio, Santiago, desde que ustedes trabajaron por última vez juntos arriba de un escenario. ¿Cómo fue la propuesta y cómo fue la reacción de los dos lados, de Carmen y la... Mira, estamos pasando un momento con Carmen, te diría maravilloso. Pero maravilloso. Indudablemente, yo estuve enamorado de Carmen. Sí, no lo dudas. Pero esto fue hace 32 años. Claro, claro. Y no creo que siga enamorado, no. Pero que la quiero profundamente, sí. Como ella me quiere a mí y me cuida. Y está Fede en el medio, aparte. Y claro, además hay un hijo en el medio, que es el regalito nuestro. Claro. Bueno, ella me cuida muchísimo. Se preocupa por mi salud. Se preocupa por mi alimentación. Sí, nos contó acá. Nos contó, nos contó acá. Les contó, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, es una maravilla. Tenemos una relación estupenda. Además, Fede me hizo una pregunta. No la puedo decir en este momento, porque delataría un momento del espectáculo que es vital. Perfecto. Pero me dijo, ¿te animás a tal cosa? Le dije, pero por supuesto. No me dio que va a haber un beso. No sé. No puedo hablar de usted. Y fue lo mismo preguntarle a la mamá. Sí, claro. Y la mamá le dijo lo mismo, sí. Entonces, bueno. Cierra todo. Santiago, vos contabas en estos días que cambiaron cosas del guión y que estás aprendiendo de Fede, porque había cuestiones vinculadas a la de género ahora, a los reclamos de las mujeres. Es verdad. A los derechos de las mujeres, mejor dicho. Sí, señor. Y tuviste que cambiar un montón de cosas en el guión y que Fede te lo marcó. Un montón, no cambié totalmente el libro. Claro. Ah, de serio. Ya ando por el cuarto libro, según... Mira. Porque el director es Fede ahora, ¿eh? Sí. Ojo, ¿eh? ¿Ha cabido el rol de Carmen? Sí, 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 sí. Mira. Tal cual. Y los dos le damos una bolilla a Fede increíble. Increíble. Y además porque se lo merece. Y además porque se lo merece. Se lo merece por muchos motivos. La mamá tuvo un problema en el elenco hace un tiempo. Y entonces estuvo por querer solucionarlo y Fede le dijo, no, pará. Claro. Déjame a mí. Y él lo habló de un modo maravilloso. Muy bien. Sin ponerse nervioso. Hablando con cada una de las personas. Y a partir de ese momento logró un status quo en el espectáculo maravilloso. Tranquilidad. A tal punto que el productor, Guillermo Marín, los otros días estábamos en la oficina de Rottenberg firmando el contrato con el teatro y dijo, les voy a comunicar que a partir de ese momento el director del espectáculo es Fede. Se lo nota. Yo el otro día lo vi en una nota y lo vi en varias notas. Cuando a él le preguntan, por ejemplo, por Laurita. ¿Cuándo le preguntan? Cuando le preguntan por Laurita, ¿no? Por su ex. Y se lo nota un chico como muy centrado, respetuoso, respetuoso de su expareja. Yo lo veo y la verdad te felicito, no tanto a vos como a Carmen. No, de verdad. Porque veo un chico muy educado en eje. A mí me asombra. A mí también me asombra. Esto mismo que vos decís, a mí me asombra. Un caballero. Responde con una seriedad el tema. Una madurez. Que da la idea de ser una persona mayor. Y con respecto al libro que vos me decís. ¿Qué cosas cambiaste puntualmente? Como lo tuve que cambiar totalmente. Fede cuando le leí el libro. Yo este libro lo tengo escrito hace más de tres años. Con este título y todo. El título creo que lo conocen ustedes. Nuevamente junto. Tal cual. Nuevamente junto. Fuerte. Título fuerte. Está bueno. Y allá tengo conmigo a Diego Bonelli, que es el autor del tema musical. Bienvenido, Diego. Que es un espectáculo. Bienvenido. El tema ese... Bueno, el tema me mata cada vez. Lo paso escuchando todo el día. Y como termina ese tema... Y ese motivo. Es algo maravilloso. Como terminan los actores con ese tema. Ahora, vos realizaste el sueño de tanto tiempo de trabajar con tu ex mujer y con tu hijo. En un escenario. Pero me dejaste varado al empresario de la otra obra. No, no, no. No, no. Me pucherió. Vino acá y me hizo pucherito. Está triste. No, no, pero lo hablamos muy seriamente. Es más, primero hubo una serie de versiones, por supuesto. Inmediatamente él se enteró de esto. Lo llamó mi hijo Mariano, que es quien maneja mi esposa. Y me dijo, mira, existe una posibilidad que el viejo está soñando hace tiempo, que es la de trabajar con Fede. Cuando Fede renuncia al espectáculo que iba a hacer con Nito, se produce este agujero. Dice, ahora Fede queda libre y vuelve a trabajar con la mamá. Si vos estuvieras libre, Marín también quiere.